Y seguimos en este futuro sustentable y nos vamos a trasladar a Dubái porque lo tenemos a Enrique Martúa Constantinidis, consultor senior en política climática que está en la COP28. Hola Enrique, Pablo, Gago y equipo te saludan, ¿cómo estás? Pablo, querido, ¿cómo estás? Encantado de conversar con vos Gracias a vos tenemos toda la info de la COP, porque la verdad no lo has hecho hoy, lo has hecho el año pasado y el anterior Así que Enrique, abrazo grande a la distancia, contanos qué está pasando en estos primeros días de COP28 Bueno, esta COP en Dubái es una COP muy importante que tiene tres temas bastante claves de lo que es toda la negociación climática El primero que incluso ya se aprobó, que es una sorpresa también, se aprobó el primer día Esta COP atendió el llamado de lo que fue la COP del año pasado de armar un fondo de daños y pérdidas y hacerlo operativo El mismísimo primer día de la COP se aprobó ese fondo, se aprobó su estructura e incluso durante la semana Países desarrollados le hicieron lo que serían las promesas o los compromisos de aportes de fondos Que suman hasta el momento 500 millones de dólares para atender lo que es la respuesta ante los daños y las pérdidas que ocasiona el cambio climático en países en desarrollo Ahora, por ahí importante de este tema es que justamente es un tema que requiere mucho más que eso O sea, más allá del éxito y la alegría que por ahí puede generarle a mucha gente el que este fondo se haya aprobado Es importante mencionar que esto va a requerir seguir recaudando mucho más plata porque los impactos climáticos van a ser mucho más graves en ese sentido Es el primer tema El segundo tiene que ver con lo que es el balance global Es el primer balance que se hace del progreso del Acuerdo de París y si se están cumpliendo los objetivos o no Y eso, bueno, es algo que todavía estará por verse de cómo termina la decisión Más que nada, no por lo que sea la evaluación Porque eso, digamos, toda la información está pública en todos lados Y ya sabemos que el mundo no está encaminado a cumplir con la meta de los dos grados Pero bueno, lo importante va a ser cuál es el mensaje Qué es lo que van a hacer los países en la próxima ronda de compromisos, en dos años Para alinearse con cumplir el objetivo de la temperatura, la resiliencia y el dinero que todos sabemos que siempre faltó Y el último punto claramente es el tema de los combustibles fósiles Estamos adentro de lo que es un lugar sumamente representativo para la industria de los combustibles fósiles Y ahí es donde claramente se espera que SCOP pueda tirar un mensaje realmente contundente Sobre el abandono de los combustibles fósiles y el avance de las energías renovables Enrique, vamos a ir por partes y está muy buena tu presentación Porque nos das el panorama de los puntos principales y los puntos esenciales que se trabajan en esta COP28 Y la pregunta es, entendiendo que este fondo para pérdidas y daños Destinado a compensar a los países más vulnerables al cambio climático es una herramienta esencial ¿Cuándo se pone en funcionamiento? Porque ya está aprobado, pero hay que ponerlo en funcionamiento ¿Cómo lo ves? Y eso va a depender fundamentalmente de los disparadores, de la respuesta Más que nada porque lo que tiene, si bien fue controversial porque muchos países no querían que este fondo se hospede en el Banco Mundial Fue lo que finalmente terminó ocurriendo Hubo una presión muy grande de Estados Unidos de que el fondo quede en manos del Banco Mundial Y eso es un, lamentablemente fue como el punto que tuvieron que dejar ceder para que el fondo salga Quizás también porque al ser el Banco Mundial una estructura que ya existe Y que funciona en muchas otras instancias, ya tiene la estructura Es decir, no hay que crear una oficina, no hay que crear un mecanismo No hay que crear más burocracia O sea, va a estar dentro de la burocracia propia del Banco Mundial Entonces, es muy probable que este fondo esté operativo O sea, que efectivamente empiece a entregar este dinero eventualmente Con cierta rapidez, digamos No podría decirte una fecha, en todo caso No, la información que nosotros tenemos también que habría Perdón, que estarían trabajando en la creación de un comité conformado por 24 países Tres de ellos de América Latina y el Caribe Para definir los detalles sobre la puesta en marcha Y sí trabajando en materia de financiación La CAF anunció también en el día de ayer Que invertirá 15.000 millones en adaptación y gestión de riesgos de desastres naturales Es decir, que estaría todo encaminado El tema es cuando empiezan a trabajar y ponerlo en marcha Este cambio de foco Vamos a ir a nivel nacional ¿Cómo es la presencia? ¿Está Cecilia Nicolini? ¿Está Michelle? ¿Quién más está representando a nuestro país? La delegación argentina es la delegación, digamos La delegación que siempre está presente en estas negociaciones Con un equipo de Ministerio de Ambiente Y un equipo de la Cancillería Que son las personas que en general vienen negociando desde hace un tiempo Cada uno de los temas en los que suele tener participación argentina Los principales en general Adaptación, mitigación, el balance global, financiamiento En general todo está relativamente cubierto No nos olvidemos que Argentina es parte de un grupo de negociación Como lo que es Argentina, Brasil y Uruguay Entonces también se complementan la participación en todas las negociaciones No negocia solo Argentina Entonces en ese sentido La delegación está trabajando junto con las delegaciones de Brasil y Uruguay también Y entendiendo que tenemos una transición política en el país ¿Hay gente del gobierno electo, del presidente electo Javier Milley? ¿O está todavía la gente de Alberto Fernández? Hasta donde me llega el conocimiento En principio solamente están las personas De gobierno saliente, podríamos decir Claro, del gobierno actual ¿Por qué te pregunto esto, Enrique, para ir cerrando? Porque Macron, en la cumbre Invitó a Milley a discutir las problemáticas ambientales Y la pregunta es, vos que estabas ahí ¿Cómo cayó este mensaje del presidente francés Hacia el gobierno argentino? La verdad que ahí no sabría decirte O sea, yo no he recibido No he visto, digamos, reacciones Porque como yo no estoy en la delegación argentina Y bien tengo contacto con ellos No es un tema del que yo he hablado Así que lamentablemente no se podría decir específicamente Qué reacción o qué respuesta hubo Del gobierno argentino Ante este ofrecimiento de Macron Enrique, Patricia, te saluda Una última consulta Vos lo dijiste recién, ¿no? Se espera una definición contundente Respecto de la reducción de los combustibles fósiles Sin embargo, esta COP se está llevando a cabo En un país petrolero Y hace pocos días Su referente Ahmed El Haver Dijo que no había A ver, científicamente No había seguridad De que si se reducían Los combustibles fósiles Se iba a reducir La temperatura O íbamos a llegar a las metas deseadas ¿Qué se dice? O sea, ¿qué se habla de esto? ¿Le han dado importancia? Sí El presidente de la COP Hizo un comentario poco feliz Alrededor del tema De las bases científicas Para justificar la salida De los combustibles fósiles Hoy mismo Salió a hacer una conferencia De prensa De urgencia Para aclarar sus dichos Y decir que efectivamente Esta COP Iba a entregar un mensaje Que iban a trabajar Para un mensaje Que efectivamente hable De una salida Justa De los combustibles fósiles Y que en ningún momento Quiso inferir Que la ciencia No estaba Justificando eso Esto O sea, no tengo Digamos Bueno, les puedo pasar La información Por otras vías Pero Salió esta conferencia De prensa Hoy Aquí en En Dubái En donde él tuvo Justamente por una Gran reacción negativa Que recibió En todo el mundo Frente a este dicho Salió rápidamente A responder O aclarar Que no era Lo que él Quería decir En realidad Obviamente De estas situaciones Se están pasando Varias Porque obviamente Hay un Hay un lobby Grande De la industria fósil Hay una Hay un interés En su parte noble Hay una parte En la que La industria De los combustibles fósiles No se quiere Quedar afuera Y quiere ser parte de esto En la parte No tan noble Es justamente Cómo modificar Cómo se modifican O se reinterpretan Los mensajes Climáticos Para poder Seguir explorando Y explotando Recursos De hidrocarburos O sea Eso Es una realidad Lamentablemente Es una Es una industria Que Todos sabemos Que tiene que Dejar de producir Lo que siempre produjo Y tendría que En el mejor de los casos Reconvertirse Desde el otro lado Hay una Del otro lado Hay una resistencia Que puede ser natural Y que justamente Busca O ganar tiempo O frenar negociaciones Es así Controvertido Porque había un micrófono Es un referente Como joven talento Por la compañía Tampoco cayó Una causa judicial Porque no encontraban Traductor Para el árabe Acá en Argentina Viste Todo puede ser Porque está claro Que él dijo No hay ninguna ciencia Ningún escenario Que afirme Que la eliminación Progresiva Es lo que nos llevará A 1,5 grados Bueno Veremos ¿Qué pasa? Tenemos tiempo Hasta el 12 De diciembre Yo siempre reitero Lo mismo Recuerden Que vamos a llegar Al 12 No va a haber Acuerdo firmado Se va a trabajar Tres o cuatro días Se van a tratar Sacar las fotos Y después pasa Lo que está pasando ahora Que están reviendo Quién cumple o no El acuerdo de París Y en ese punto Que Enrique Nos trajo a la mesa Acordate Que no hay ninguno Que cumpla el objetivo Y eso es lo que más apena Porque A mi criterio Si bien Está bueno ponerlo En el escritorio Como quien dice Los temas Y poder discutirlos Después hay que implementarlos Fíjate que estamos hablando De una prematura Firma de este fondo Pero después hay que instrumentarlo Y ahí empiezan Las grandes discusiones Pero bueno Seamos Un poco más Optimistas Por decirlo de alguna manera Y ojalá Que de una vez por todas Algún acuerdo climático Llegue a buen puerto Porque la verdad Que lo necesitamos Como también Necesitamos En nuestro país Alguna cordura También A nivel económico Industrial Y ambiental Y lo vamos a discutir Después de la pausa Más información